Música Conocido como Alaskan Malamute, este hermoso perro tiene sus orígenes en el Ártico, más concretamente en Alaska, y es una raza muy popular entre los perros de tiro de trineo. Aunque pueda parecer un perro muy imponente, podemos descubrir a un compañero muy afectuoso y sociable. Físicamente, el Alaskan Malamute es grande, poderoso y muy musculado. Posee un pelaje muy denso y largo, con una doble capa que le permite resistir las frías temperaturas de su hábitat. Como rasgo característico, podemos observar cómo se enrosca su cola por encima del lomo. Aunque el más conocido es el de color gris, lo cierto es que existen Alaskan Malamute de color negro, rojo, siempre mezclados con el blanco. Además, también pueden mostrar un pelaje facial totalmente blanco o diferentes tipos de máscaras. Todas ellas están aceptadas. Como suele ocurrir con la mayoría de razas, el Malamute de Alaska macho suele ser más grande que la hembra. Aún así, ambos sexos están considerados como perros de tamaño muy grande, capaces de arrastrar cargas de hasta 40 kilos. Aunque su apariencia física pueda llevar a pensar lo contrario, el Alaskan Malamute es un perro muy dócil, sociable, cariñoso y juguetón. Eso sí, su dueño debe ser una persona experimentada, que se haya informado acerca de las particularidades de esta raza y sepa cómo educarlo. El Malamute de Alaska es un perro muy inteligente, independiente y disciplinado, fiel a su amo y protector con los niños. Necesita seguir a un líder que sepa entenderlo e interpretar sus miradas, gestos y movimientos. Es tan grande el vínculo que se puede crear entre el Malamute de Alaska y su dueño, que muchos aseguran que una sola mirada con su perro es suficiente para saber qué necesitan en ese momento. Por otro lado, es importante socializar correctamente al Malamute de Alaska para que se muestre respetuoso y sociable con otros animales y personas desconocidas. Asimismo, se considera que los encuentros se realicen siempre bajo la supervisión del dueño. El Alaskan Malamute es un perro que necesita realizar ejercicio todos los días, combinando con los largos paseos y caminatas al aire libre. Dejarlo encerrado durante muchas horas provocará que nuestro perro desarrolle estrés o ansiedad. En este sentido, es recomendable que vivan hogares con un espacio exterior al que pueda acceder fácilmente. En cuanto a los cuidados específicos de la raza, para no eliminar las capas de protección natural de su piel, se aconseja bañar al Alaskan Malamuten cada tres meses. Y para que su pelo se mantenga en perfectas condiciones, tendremos que cepillarlo una vez al día, humedeciendo primero todo su pelaje y utilizando un cepillo suave de púas largas. Aunque el Malamute de Alaska es un perro con un sistema inmunológico muy fuerte, es fundamental seguir el calendario de vacunas obligatorias para evitar que contraiga enfermedades como la rabia. Algunas de las afecciones más comunes en esta raza son la displasia de cadera, el golpe de calor y la insuficiencia renal. Para identificarlas a tiempo, tendremos que llevar a nuestro perro al veterinario de forma periódica para ser examinado. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si quieres conocer otras razas, suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta pronto!